Y bueno, ya vimos que sí funcionan estos televisores que entregó el gobierno federal. El único obstáculo, la única deficiencia que presenta la señal digital es precisamente la presencia de montañas, la presencia de cerros que dificultan la llegada de esta señal, ¿verdad? Sí, así es. La señal digital no es obstáculo a paredes delgadas. O sea, la señal digital puede atravesar paredes, sin embargo, como los cerros son de mayor densidad y eso es lo que obstaculiza esta señal, entonces no atraviesa al 100% la señal. Lo único que sería esperar a que se activaran los repetidores o bien en el caso contrario poner una antena aérea lo suficientemente alta para entonces poder captar algunos canales. Claro. Esta cuestión de los repetidores es algo importante. ¿A quién le corresponde reactivación? ¿Ya existen repetidores en Oaxaca para empezar? Sí. Sí. No, realmente no tenemos en concreto cuántos repetidores existen en Oaxaca, pero sí, ya tenemos que decir que sí existen en las zonas más importantes. Que son los repetidores analógicos. Así es. Estos van a, también tienen que llevar a cabo esta transición al sistema digital. Así es. ¿Por qué no se ha hecho, saben ustedes, a quién le corresponde hacer este cambio? Le corresponde a la Secretaría de Telecomunicaciones a informar sobre los cambios que lleguen a ocurrir en estos repetidores. También el momento, la fecha exacta de cuándo se podrían volver a reactivar para que la señal digital se pueda transmitir a mayor distancia. Bien, esta información seguramente usted, señor Celso, se la va a llevar a sus paisanos, a sus vecinos de San Javier Arrozola. Mira, precisamente estoy tomando nota de lo más importante o lo poco que puedo captar para, por ahí, con mis vecinos, informarles. Inclusive hay un muchacho que es el encargado de organizar para ir a cobrar a los adultos mayores. Él tiene contacto con todos ellos, él tiene una lista de quienes recibieron estas pantallas para poderle dar una explicación al muchacho para que la incertidumbre termine, para que ellos estén conscientes y conformes de que no fueron engañados, ¿sí? De que no fueron engañados y que, pues, tendremos que esperar, ¿verdad?, para que la señal llegue. Pero aprovecho, licenciado, esta oportunidad, este espacio que usted me dio, que, pues, yo represento prácticamente a Oaxaca, porque a lo mejor soy la primera persona que se preocupó por este problema que están viviendo muchas personas. Entonces, a través de su programa, si usted me lo permite, yo le pido al gobierno del estado, al gobierno federal, si este programa pudiera verlo nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que se dé cuenta y que vea, que le ponga un poco de interés y empeño a algo que ellos verdaderamente no consideraron. Sus ingenieros, sus concejales, sus quienes se empeñaron para que ya el apagón analógico llegara, porque algunos diputados y senadores querían que no llegara, que se terminara, hasta que fuera todo el 2016 todavía, que tuviéramos la otra señal, pero había mucha prisa por el apagón analógico. Yo le pido al gobierno estatal y federal que ponga un poco de interés, y así como dieron esta oportunidad de que muchas, pero fueron millones quienes recibieron estas pantallas, sean beneficiados ahora con que le pongan interés a lo de las repetidoras. Es lo que yo le pido al gobierno en nombre de Oaxaca, si es que es así lo pueden tomar, y en nombre de las personas que viven en la incertidumbre, principalmente de los adultos mayores. Fíjese, señor Senso, que ahorita que hace usted ese comentario me hace recordar ese mal chiste que durante años han dado por ahí, en el que el niño le pide permiso a la mamá para ver la televisión. Mamá, ¿me dejas ver la televisión? Sí, sí te la dejo ver, pero no la aprendas. Pero no la aprendas. No la aprendas. Es lo mismo que pasó aquí con el gobierno federal. Les dio sus televisores, pero no pueden verlos. Efectivamente, licenciado, yo a través de su programa estoy muy agradecido, agradecido con los jóvenes verdaderamente, porque vemos que no fue engañada la gente, sino desaprobadamente la deficiencia de señal, que es lo que debieron haber también visto para que entrara con esa nueva señal, entrara con las pantallas en el momento que hubo el apagón analógico. Pero hay que decirle, señor Senso, que hay una buena noticia. Los jóvenes se han estado precisamente dedicando, abocando a auxiliar a gente precisamente que tiene problemas con la recepción de estos canales, ¿verdad? Así es, hemos creado algo que nosotros llamamos brigadas digitales. En estos momentos nos encontramos coordinando para ir a ciertos puntos de la ciudad donde hemos recibido informes de que no hay ningún tipo de señal en la cual las personas quizás no pueden instalar sus equipos, no saben cómo recibir una buena señal o realmente no llega la señal hasta ahí. Estamos ahí básicamente para dar información a las personas de cómo poder resolver este tipo de problemas. ¿Y cómo poder contactarlos? ¿Cómo ponerse en comunicación con ustedes? Bien, nosotros estamos manejando tres teléfonos en donde pueden contactarse con nosotros para dar así información, que es el 951-127-9898, el segundo sería 951-279-8164, y el tercero sería el 951-550-30. 951-550-30. ¿Este también es celular? Sí. Muy bien, repetimos los números telefónicos, por favor. Es 951-127-9898, el tercero sería 951-279-8164, y el último sería 951-500-500-500-50-30. 50-30, perfecto. Ustedes van, llevan todo el equipo, y hay garantía de que van a recibir esas personas la señal. Pues para eso, primero se hace una prueba, si en sí están recibiendo, se está recibiendo esta señal más que nada, si en dado caso que sí esté al 100% la señal, entonces se procede a lo que es la... Se procede a instalar desde la antena, al escaneo de canales, todo lo que sea necesario. Todo lo que es necesario para la instalación de la antena, más que nada. Pues ahí lo tiene usted, auditorio. Y por qué no recapitulamos un poquito sobre toda esta información que nos han dado. Importante recalcar, el uso de la antena no es indispensable un tipo de antena para zonas urbanas. Así es, para zonas urbanas puede ser una antena analógica o una UHD. Las famosas planas son pequeñas de color negro. Muy bien. Con las televisiones analógicas es necesario un decodificador. Así es, es un decodificador forzosamente. Pero nos hemos enterado, ya nos lo habías comentado. Fíjate que a través de las redes sociales hay gente que ha estado ofreciendo en los últimos días estos decodificadores, decodificadores que van desde los 800 hasta los 1,200 pesos. Antes de que llegara ese apagón analógico, ¿en cuánto oscilaba el costo de uno de esos decodificadores? Pues la verdad, los decodificadores estaban muy baratos, o sea, porque no todos lo requerían en ese momento. Estaban más o menos, no sabré decirle exactamente, pero como en unos 300 a 400 pesos, más o menos. Se han disparado los precios. Así es. ¿Qué recomendación podríamos darle a la gente? Es conveniente recurrir a estas compras porque son prácticamente compras de pánico. A mí me tocó verlo el día primero de diciembre. Mucha gente recorriendo tiendas de electrónica buscando estos decodificadores que estaban agotados, lo mismo que las antenas. Y en las pocas tiendas donde había los precios eran sumamente elevados. ¿Qué recomendación podríamos darle a los usuarios? Más que nada que sean pacientes, ¿no? Los decodificadores en este momento no están en escasez solamente en el estado de Oaxaca, sino a nivel república. Entonces, lo que hacen las empresas es, bueno, encontraron en esto algo que explotar. Entonces, por eso los precios es que se elevaron drásticamente. Y la economía, tanto de los oaxaqueños como de los mexicanos en conjunto, no es 100% estable. ¿Las empresas que ofrecen el servicio de televisión por paga se han vuelto una opción conveniente recurrir a ellas? Sí y no. Bueno, sí en el aspecto de que si hay alguna posibilidad para la familia de que ellos puedan adquirir este tipo de paquetes, obviamente que sin afectar la economía familiar sería una buena opción, ya que cuenta con un poco más de variedad de canales digitales. No en el aspecto, otra vez, de la economía. O sea, si no es necesario contratar este tipo de paquetes para que se puedan entretener u otra cosa y afecta la economía familiar, la mejor recomendación sería no adquirirlo y tener un poco de paciencia. Tener un poco de paciencia. O sea, ¿calculas tú, Julio, en cuánto tiempo podría estabilizarse ya la presencia de decodificadores en Oaxaca? ¿En cuánto tiempo podría dejar de cometerse estos abusos en los precios? Pues hasta el momento de que sean, de que cada familia deje de demandar tanto estos decodificadores, me imagino que entonces volverá a su precio normal. Pero mientras tanto, mientras esté tan fuerte la demanda, seguirá. ¿Hay algún porcentaje, de acuerdo a los estudios que ustedes hayan hecho, de cuántas familias se han quedado sin recibir la señal digital, aún cuando cuenten con estos televisores? Este es el objetivo más que nada que tenemos, igual ver cuántas familias aún cuentan con televisores analógicos y cuántas familias no pueden ver su señal. En base a este proyecto que tenemos, es nuestro objetivo ver cuál es el porcentaje de familias que no tienen esta señal, que no están recibiendo la señal. ¿Qué tanto han logrado ustedes avanzar en este estudio? Pues por ahora hemos estado recibiendo más o menos llamadas y pues en base a estas llamadas que hemos estado recibiendo, vamos más o menos calculando cuántas personas de diferentes comunidades no tienen esta señal y pues sí hay, por lo visto sí hay muchas familias que no reciben esta señal. Además de Arrasola, de San Francisco Javier, de Atzompa, de San Pedro Iztlahuaca, de Etla, donde también ya se había denunciado esta situación, ¿han ustedes detectado alguna otra población donde no se presenta la señal digital? Sí, es una población de Tlacolula. Tlacolula. Así es, hemos recibido informes de que realmente la señal no llega hasta ese lugar. También en zona céntrica, por ejemplo, el fraccionamiento del Rosario, en esa parte que es una pequeña parte de lo que es el centro de Oaxaca, no llega la señal. Entonces, también eso es común que un problema. Hemos investigado acerca de esto, pero hasta ahorita no hemos encontrado una respuesta del por qué en esta parte, siendo céntrica, no hay algún tipo de señal. Importante todos estos datos que nos comparten nuestros jóvenes invitados del día de hoy. Nosotros, auditorio, hacemos una pequeña pausa. Estamos en Espacio Ciudadano, transmitiendo en el canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!